¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy estamos en un nuevo capítulo del 10 Baby Challenge y hoy sí que sí dejamos a Mara embarazada y ojalá que por partida doble, también te lo digo. Pero bueno, es que el otro día no tenía actualizado el mod de Wonderful Wims y me volví loca buscando los ajustes, pero ya está todo arreglado. Ya he podido hacer que los Sims Random no utilicen los condoms automáticamente. Así que he puesto que las probabilidades de embarazo sean un poco más altas y que los Sims, no todos, pero que no todos los Sims se utilicen y que encima no todos los métodos sean súper fiables. Como la vida real un poco, ¿sabéis? Entonces bueno, vamos a empezar fuerte. Vamos a llamar a Sergio, vamos a hacerle imitada avenida a su lado actual. ¡Uh, me viene! Por cierto, hoy me vestío yo a los Sims con moño incluido. Soy la señora Concha de mi casa. Sergio está durmiendo, verás. Y si voy a casa de Sergio... ¡Chan, chan, chan! Es que no sabemos dónde vive. Habrá que esperar al día que viene. Y de verdad, otro día más perdido. Pues nada, a dormir, ya que no se diga más. Mira, desde aquí podemos ver a la señora Concha y a Mara durmiendo. Mirad a ella despertándose la primera. Me encanta. Vale, entonces, espero que Mara haya dormido bien porque ahora sí, son así de la mañana. Vamos a trabajar un poco, convertirse en una celebridad de dos estrellas, porque esto yo lo quiero seguir para adelante. Y además, esto lo tenemos hecho. Vale, comprar una ventaja de fama. ¡Uh, pero tenemos para hacer eso! ¡Tenemos un punto de fama! A ver, red de contactos. Para relacionarse fácilmente con Sims más famosos, probablemente cojamos esto. Disfruta la posibilidad de ganar más famos con habilidades y profesiones y sube vídeos para obtener más fama y fortuna. O sea, yo de momento, red de contactos porque necesitamos acercarnos a torno. Es nuestro primer objetivo así ambicioso. Venga, siguiente. Esto ya lo tendríamos hecho y ahora tenemos que convertir super famous. Bueno, eso ya se verá. Lo primero que le voy a decir a Mara es que se pegue una ducha así de buena mañana, que cante un poco. ¿Qué hace? ¿Alguna de plato? Y supongo yo que nuestra señora mayordoma habrá preparado el desayuno, ¿no? ¿O va a ser que no? ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí. Aquí, vestida de mayordoma, de como yo había puesto. Me encanta. Ella es una diva, ¿eh? Te lo digo. Vale, Mara, ya estás vestida. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Uy, hace frío, le voy a decir que tomase el sol. Pues entonces nada, vamos a llamar a decirle a Sergio, oye, hello, invitar a sol a la actual. ¿Dónde vas? Está castigada, abriendo la puerta, amiga. Por favor, estar ahí enseguida. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, ¿qué le pasa? Enfadada, ya la está liando. Odio irracional hacia el sol por ser exigente. ¿Qué dices? Pero si te tienen que gustar tomar el sol y esas cosas. Bomba emocional. A Mara le está resultando difícil gestionar emociones negativas. Uy, madre mía. Bomba emocional, ya verás. Uy, ¿qué ha venido Sergio? Espérate que está enfadado. Vamos a venir aquí. ¿Qué le va a pegar al oso? Este hombre no es un buen padre. Ya te lo digo. ¿Qué hace? Oye, ¿por qué discuto con el oso? Vamos a ver. Ven aquí. ¿Puedes dejar de irte? Que parece que tengo que estar detrás tuya. Ven aquí. Romántica. Contar chiste verde. ¿Quién es la señora mayordoma? Es que no para, ¿eh? No para. Bueno. Mira que le encanta hacer el triculo. Es un poco inexperta, ¿eh? También te... A mí no me ha... Sí, eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a ligar. Ligue. No me sale para que haga ñiqui ñiqui. No puede ser. Hay que ligar más. Hay que ligar más. Un momento. ¿Qué está ocurriendo? Es que no sé. Mira que no puedo. Oye, espérate. Digo aquí bañarse en cueros. No me da, no me da la opción. ¿Por qué no pueden? ¿Qué he hecho? Ya he tocado cosas, ¿verdad? Ya he tocado. ¿Por qué es todo tan difícil con esta persona? ¿Será porque está incómodo? Sugerir... No, sugerir amistad con beneficios. Esto no es. Vamos a ligar. A ver. Hay que quitarle esa forma de estar avergonzado. Hay que conseguirlo. Admira el estilo de caminar. Me parece aquí que están en el colegio. ¿Pueden parar ya? Espera, ahora está coqueto. Ahora debería poderse, ¿verdad? No puedo. Chicos, vamos a darle el primer beso. No es por nada, pero esta serie gafada sí está. Os lo digo. Se viene serie del 100 bebés challenge gafada. Intentamos tener 100 bebés y sale mal. Capítulo 3. Ay, ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Como si no hubiese besado. Siguiente. Venga. Romántica. Ahora tiene que poder, ¿no? Como la mayordoma no padre. Llamar al timbre la despido, ¿eh? Os lo digo. Vale, chicos. Ya sí que sale. Tenemos que dar primero el primer beso. Y luego ya nos sale lo del niki-niki. En la bañera de drogas, en la ducha, en la sauna. Ah, en la sauna. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Mira, tú no te vas a ir, ¿eh? Te lo comento de así. No te vas a ir. He dicho en la sauna. Uh, que se viene. Pecaba que lo conseguimos. Es que si no, lo secuestro. Eso no lo hagáis. La verdad está guay, pero estamos jugando así. Y estamos haciendo cosas raras. Ya me siga llamando. No sé, canté que tienes a los pinchadiscos. Sí. Yo pinchar pincho. Discos ya no. Venga. ¿Pero qué hacen? Ay, por favor. Vaya dos, ¿eh? Te lo digo. Uy, el romance. Uh, que me he perdido. Socorro. Ya la están liando. Mira, mira. El humo con corazones. Ay, cuánto tiempo sin ver esto. Bueno. ¿Habrán conseguido tener sus primeros babies? Nuevo nivel. ¿Ha dominado la habilidad del romance? Uh, ninguna protección fue usada. Ya. Justo lo que quería leer. Vale. Ahora no te vayas. Amigo, quédate ahí un momento. No estás al baño. Aquí. Hacerse té de embarazo. Por favor, que esto haya salido bien. Unas velas. Por favor. Encendamos velas, chicos. Quiero ver velas encendidas. Por favor, venga. ¿Qué ha estado? Yes, 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 yes. Por fin. Mírala. Qué mala cara tiene. Es que esto significa que está embarazada. Sí te lo digo. Mírala. Te va a vomitar ya. Bueno, chicos. Ya sabéis cómo va esto. A mí me gusta descubrir cuántos bebés vienen. Y qué son y todo esto. Pues ya cuando nacen. A mí me gustan las sorpresas. Entonces yo no sé de cuánto está embarazada. La verdad es que tiene una barriga chiquitita, ¿vale? De momento porque es un mod que tengo de Little Sam's que hace que la barriga al principio sea chiquitita. No comprendo porque tiene las rodillas blancas. Pues realmente acababa el mente. Ay, que sí. Bueno, pues ya va a mí. Se ya no es más, amigo. Espera, 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 espera. Que sí, que sí. Que me vas a ver. Que tenemos que contarle que estamos embarazadas. Bueno, yo no. Ella. Porque así le podemos pedir la manutención. Entonces, aquí. Compartir gran noticia. Mira, sí. Compartir gran noticia. Antes de que se vaya. Oye, que no te vayas. Que tenemos que hablar de cosas. Mira, le sé que se está haciendo el... No puede más. Se lo tiene súper... Eh, pase. Pase que tenemos que hablar de unas cosas. ¿Puede mi madre parar de llamarme? Estaba pensando en conocer un poco a Sergio Romeo. ¿Qué dices? Espera, espera. Hola, mala. Estaba pensando en conocer un poco mejor a Sergio Romeo. ¿Crees que debería quedar con él alguna vez? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo en tu lugar no haría eso. Yo en tu lugar no haría eso porque vas a ser la abuelastra. No. La abuela de sus hijos no está bien. Que no lo haga. Le acaba de dar la depresión en notición. Tú, tranqui. Organiza para proveer el bebé. Es que es niñofóbico. No puede ser. Se viene el drama. Amigo, céntrese. Yo no quiero que esté aquí usted haciendo de padre. Quiero que se encargue. ¿Me ha pagado? Ahora, organizar para proveer el bebé. Venga. Bien, lo hemos organizado. Espero que sí. Pedir casarse por tener un hijo junto. No, esto la verdad es que no. Esto ya se ha acabado. Y ya le podemos decir que se vaya a su casa. Ala. Después irá a tu casa. Tranquilamente. En plan, ya. Bye, bye. Su. Da, da. Uy, que ha venido. Ay, que ha venido el hermano. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Porque no le llamas al timbre a mí. Invitar atrás a entrar. Es tu hermano, no es tu vecino. Céntrate. Hola, hermanito. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Venga, entra. Que te voy a contar cosas. ¿Ha visto? Ay, espérate que me trae un regalo. A ver. A ver que me traes. Ay, qué ilusión. ¿Qué ha sido eso? Postal de Isla Paraíso. Ay, qué mono. Oye, la mayordoma. Hace a propósito la imbécil. Ay, le vamos a darle un abrazo. Apreciar a Brad. Brad es su hermano, ¿vale? Ya lo conocéis. Porque con él hicimos el mod review de la cámara esta que te hace fotos. Y es maravilloso. Realmente tienes una linda sonrisa, Brad. Espero que puedas sonreír. Ay, charlar sobre vida amorosa. Quiero saber qué tal te va. Mírale. Ojalá no fuera el hermano, ¿eh? También te lo digo. Sería muy bonito ser hermano. Mar es familiar. Con este rasgo son más felices cuando están con sus familiares. Ay. Ay, qué bonito. Qué ilusión. Compartir las noticias. Pues, Brad, verás que... Bueno, podríamos entrar en casa. Pero bueno, que te quiero contar que estoy en vara. Espero que de bastantes niños, la verdad. ¿Cómo que dices, madre? ¿Qué me estás contando? Ay, qué graciosa eres. No me lo esperaba. Sí, Josi. Amistosa. Vamos a decirle, yo qué sé. Compartir pensamientos con Brad. Pues sí, y la verdad es que estoy muy contenta. Me he propuesto tener 100 babies. ¿Qué te parece? Es una locura, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? Ostras, Brad, estás como una puta cabra, amiga, hermana. Pues verás, que es que encima voy a hacer una foto a cada padre. ¿Cómo te quedas? Un poco psicótica si estoy. Soy como una zeta, amigo. También te digo que podrían entrar adentro a hablar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Autoñiquiñiqui. Lo acaba de dejar con la palabra en la boca. A ella no le es suficiente con estar embarazada. Ella autoñiquiñiqui siempre. Para antemaricarme. Claro que... Mara hija, de verdad. Qué poca vergüenza. Que te has dejado tu hermano con la palabra en la boca. Bueno, mientras ella está ahí con su autoñiquiñiqui, os vengo a contar que he hecho reformas en esta habitación. Porque, como bien me habéis dicho en el capítulo anterior, se me va a olvidar hacer una habitación para poner las cunas. Entonces, como los bebés van a crecer rápidamente, vamos a tener las cunas aquí. Entonces, yo voy a poner tres cunas de momento y las voy a poner aquí. Entonces ella en su despacho lo va a utilizar de habitación de cunas. Y ya vamos viendo cómo salimos del paso, la verdad. Mira, la vida es súper triste, amiga. Necesitas fiesta. Qué pena que no te camigas. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a venir al ordenador y le vamos a decir... Open su Instagram app. Sí. Y vamos a hacer una cuenta en Instagram, pero ya con fotos. Una nueva. Donde muestre su nueva vida. Me parece... Vamos a subir... Mira, vamos a subir fotos. Vamos a subir ella. Modelo de Vicky. Sin nombre. Porque se va a hacer la interesante. Vamos a llamar esta foto... Foto. Que no tiene creativo. Vamos a subir más fotos. Vamos a subir también esta de aquí. Es un self. Y la vamos a llamar self. O de la originalidad. Bien. Y hecho esto... Vamos a venir aquí... Y la voy a decir... Uh, ¿quién está llamando? La mayordoma, ¿verdad? Me está vacilando esta señora. Le va a bajar el sueldo, ¿eh? Mírala. Es que le va a bajar el sueldo en cuanto... Sinceramente. Ay, que se ha puesto a dormir. ¿Qué le pasa? Tiene mucho sueño. Uh, estar embarazada. No le sienta bien. A ver, amiga. A ver, duérmete aquí. Échate una siesta. Venga. Uh, qué mal le está sentando estar embarazada. Te lo digo. A su gana todavía. Igual debería darse un chano. Pues nada, hija. A dormir un... Bueno, chicos, ha dormido ya y me apetece ponerla aquí a hacer vídeos porque esta es su nueva faceta. Ella, pues, quiere seguir siendo famosa y quiere encontrar la forma de acercarse a Torne. Y se le ha ocurrido que la mejor forma de hacerlo es llamar su atención. Entonces, va a intentar hacerse viral y poco a poco acercarse a él. ¿Lo conseguiremos? Pues habrá que verlo porque primero hay que conseguir que deje de estar embarazada para poder ir a por Torne. Porque si no, va a oler lo que se viene. Vamos a ver qué le pasa. Porque pone aquí traster dolorido por sentarse sintiendo exigente. A veces las cosas son como son. ¿Qué estás diciendo? Dry skin. A que tiene la skin dry también. Modela. Nada, chica. Termina de grabar tus cosas y darte una ducha porque me está dando un poquito de asco. Mira, date... Date un baño. Le voy a pegar, ¿eh? Le voy a pegar a la mayordoma. Le voy a prohibir que llame. Es que yo creo que la mayordoma se aburre de una forma. ¿Dónde está? Es que la he perdido. No sé dónde se ha metido. Madre mía, en busca de la mayordoma perdida. Está en su habitación. Uh, ¿cómo quiere llamar a este vídeo? Hola, soy Maracés. Y vengo a repoblar el mundo. Maralis. Para los amigos. Quien quiera pillar la referencia, que la pille ella. Me va a dar un baño de barro porque está sucia. Va a salir súper limpia, ¿eh? Va a salir súper limpia. Ahora sí. Le he puesto a que se duche porque, bueno, yo creo que ya se ha tenido que relajar. Es que, ¿qué le pasa? Se extiende incómoda porque tiene una E.T.N. Que le llamamos ahora sí E.T.N. Entonces, vamos a decirle que coja el teléfono. ¿Me explicas el barrigoncio que se le ha puesto de repente? Ay, madre mía. Un momento. Bienestar de la relación. Ir al médico. Porque tendrá que ir al médico, digo yo. Entonces, que vaya yendo con esa pedazo de barriga que tiene. Pero de cuántas... Se le han crecido hasta las tetas. ¿Qué dices? Tercer trimestre de 24 horas. Ay, que está de segundo trimestre ya. Uy, mira la mayordoma que la voy a pegar, eh. Voy a acabar pegándome con la mayordoma. Te lo digo. Que yo no sepa que estamos pegándole a la mayordoma. Porque cuando Mara no está, la casa está vacía. Quiero decir, no hay nadie. No necesitamos mayordoma. Pero bueno. Es que le voy a pegar, te lo juro. Ay, que la soporto. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a pagar el timbre. Porque es que con esta señora no se puede. Con una infección de tracto urinario. Se ha añadido medicamento a su inventario. ¿Y eso no afectará al bebé? Oh my god. Espero que no. Pero lo bueno es que una vida dentro de mí. Estabas contenta ahora. Lo único es que dry skin. Pues dry skin. Pues amiga, ponte una máscara. Ahora está vacilona. A ver, amiga. En serio te lo digo. Échate aquí una siesta. O yo qué sé. Ponte a ver una peli. No sé. Puedes ver el canal de romance. Por ejemplo. ¿Por qué no para de dar vueltas? A ver, amiga. Vas a coger. Mira, tienes el teléfono de torneo. Vas a enviarle un mensaje de texto. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Vamos a verlo. Y si no, por Instagram. Nos venimos a Instagram. Open Instagram. Y send a DM. Y aquí no sale. Así que todo mal. Seguiremos probando. Por cierto. Hablando de lo del móvil. Voy a comprarle un iPhone de estos. Un Blue Pro de estos. Un, ¿cómo se llama? Un Plum Fruit. ¿No? Vamos, el móvil. Me cago en todo. Entonces le voy a comprar el Pro porque si no, no vamos a poder tener un Plum Foam. Esto. No vamos a poder tener la aplicación del Love to Meet. Ahora sí. Que es esta de aquí. Que con esta podemos ver perfiles. Vamos a cambiar la foto de perfiles. Igual no es el mejor momento con este barrigón. Pero vamos a hacer. Ay, amiga. ¿Qué haces? Esta foto no. Esta foto no. Esta foto no nos sirve mala. Que no te vaya más nadie. Puede parar de poner esta cara. Que ya he intentado tres veces y sale con la misma cara. Me tiene harta. Voy a esperar que se sienta un poco mejor y menos vacilón. Mirad. Vamos a ver los perfiles de los chicos que nos aparecen aquí. Y es que esto es un catálogo. Te lo digo. Esto es un catálogo. Esto es lo mejor del mundo. Vale. Vamos a aprovechar esto. Y yo voy a buscar a Torne. O sea. Es que vamos literalmente a tiro hecho. Yo quiero encontrarle. Mira, mira, mira. Sergio. ¿Cómo está aquí? Joaquín Lechein. Y Paolo. Es que menudos cambios de looks que he hecho, ¿eh? Te lo digo. Qué maravilla. Igual Torne no es el primero a poner. Veremos. Bueno. Es que Torne no está. No está Torne. Torne no está. No aparece. Así que vamos a darle un like a Marcos. ¿A Marcos o a Joaquín Lechein? Ah, a que le damos tu cu, tu, tu. Venga, Marcos. Voy a cambiar un poco. ¿Qué hace? Que me hagas caso. Creo que tiene que cambiar la foto de perfil. Espérate. Voy a ponerle un momento a que vea una película coqueta. Una película de romance. A ver si la pongo coqueta. Ven, siéntate aquí. Y a lo mejor poniéndose coqueta consigo que la foto salga bien y no parezca medio tonta. Ay, espérate. Que está muy coqueta. Madre mía el barrigoncio. Espérate un momento. Aquí. Otra vez. Cambiar foto de perfil. Venga, ahora sí. Ahí sale un poco más mona. Ay, sí. Por favor. Ahora sí. Por favor. Venga. Una buena iluminación. A mí me gusta esta. Esta me gusta. Venga. Foto. 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 Listo. Ya tenemos la foto. Mara, has cambiado la foto. Por cierto, un momento. Porque he visto aquí que teníamos comentarios. Teníamos comentarios. Mira, mira. Liberty Lee. ¿Quién es Liberty Lee? View Comments. Oh my God. So good. Respondo de comment. Venga, respond, respond. De Mara hace. Vamos a ponerle thanks. ¿Se escriba así? No lo sé, la verdad. Con un corazón. Puedo. Thank you, Nick. No sé quién es esa Liberty, pero ahí está. Vale, bueno. Pues Mara, ¿cuántos embarazos tiene ya? O sea, tercer trimestre dentro de 19 horas. Perfecto. Ya era mayor. ¿Se ha ido a dormir dejando la cocina echar a la porquería? Y ella mientras tanto comprando macedonias. Macedonias. Es que no sepa que le estamos pagando, te lo digo de verdad. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Algún fondo bonito? Ese por ahí no sirve, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Es que hay que hacerle fotos a Mara estando embarazada. Entonces. Uh, ¿qué le pasa? Dolor de espalda por embarazo. El peso de bebé está tirando de la espalda de Mara. Y luego aparte, trata para la ITU. O sea, todo mal, fatal. Mara, ven aquí un momento. Vamos a presenciar cómo Mara se teletransporta con su poder de eso. Energético. Mira, mira, mira. Ay, qué maravilla. Vamos a coger alguna pose de embarazada. Que tengo que tener algunas. Mira, vamos a hacerle fotos en pijama. Se viene foto para nuestro cuarto. Pues, aunque la verdad es que esta foto mucho no me gusta. No me gusta la ropa, un momento. Mejoras en bikini me gustan más. Me parece más bonita. ¿Te explicas? Parece que tiene un pepino. Pero bueno, todo bien. Mirad a qué mona ella posada. Jo, esta foto me parece muy bonita. Ay, madre mía. Esta foto es literalmente foto de gurú del yoga. Pensadlo. Miradla. A mí me lo parece. ¿Vamos a hacerla así o la vamos a hacer así? Así. Venga. Me gusta. Bueno, Mara se acaba de despertar y me parece a mí que está ya de tercer trimestre. Uh. Y enfadadísima. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Ahí. ¿Qué te pasa? Explosión de ira por esentracidad. Bomba emocional. No está consiguiendo controlar sus emociones. En breve explotará en un arrebato de furia y luego recuperará la compostura. Está como una puta cabra. El peor día de la historia y luego parto inminente. Ay, Dios mío. Dar patada. Ahí está. Está. Que no cabe en sí. Está como una loca. Esta mujer, Toña, me ha dado la albacua. No entiendo. Ahí va. Ahí va. A la toda por culo la basura. Sinceramente. Yo veo esta foto y me pienso. Que ha cogido al padre de los bebés y lo ha metido en la basura. Pero bueno. Ya. No lo recojas. Ya que lo haga la mayordoma. Que la verdad que la pobre no hace nada. Mira, mira, mira. Va corriendo. Se ha asustado. Oye. La podría meter a nadar. Nadar sí puede. Pero bañarse las aguas termales no puede. Bueno. No pasa nada. Porque ella mismo dará a luz. Supongo yo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Enviar un mensaje enfadado. Pues mira. ¿Sabes qué? Sí. Enviar un mensaje enfadado. A Sergi. Oye. Quiero que sepas que estoy muy enfadada. Y voy a pagar la esconda. Porque estoy embarazada. Y es tu culpa. Bueno. Y la mía. Pero voy a pagarla contigo. No me juzgues. Estoy hormonada. Que me cago en todo. Quien me mandará a mí. Estar embarazada. Si es que vaya drama. Ahora yo no sé qué. Bueno, bueno, bueno. El drama. Ella solo. Vale. Ya lo reembolso. Comprar. Así que es yo entrando en la ley. Bueno. No. Ya en serio. Estoy esperando a que nos quejamos del atuendo. Despotricar de forma lógica. Estoy yo esperando a que se ponga el parto. Para ir a por torne. Y es para llamar a la niñera. La verdad. Señora mayordoma. ¿Qué es eso de venir usted con esa ropa? No puede ser. Uh. Uh. Niñata. Esta va a venir a mí a decirme nada. Gestión. Regañar. Es que. No sé. ¿A qué viene esa ropa? Bueno. Esa voz no me gusta. No me gusta esa ropa que llevas. No entiendo. No entiendo. Perdóneme. Perdóneme. Está un peli molesta. Pero parece dispuesta a mejorar su rendimiento. Me alegro. Estoy mofadada, eh. Te voy. Te voy a culpar de los problemas. Porque eres la única sim. Y voy a morir. Va a morir. Ay Dios mío. Sims míos. Con menos enfado han muerto, eh. Te lo digo. Estoy muy nerviosa. Va a morirse. Y encima tengo cangrejo. Señora concha. Siéntese un momento. Estoy muy enfadada. Quejarse de todos y de todo. Yo lo siento. Yo lo siento. Pero es que yo ya no puedo más. Y me voy a quejar. Y soy mala persona. También te lo digo. Mira. Que le estoy diciendo que no me trate de calmar. Que no me hable de muebles. Que estoy muy enfadada. Que no quiero saber nada. Al final te agredo, eh. Cálmase. Cálmase. Señorita. Señorita. No me acuerdo de la voz. Yo me he olvidado la voz que le estaba poniendo. Pero cálmese, señorita mala. No sé qué. No me acuerdo, no me acuerdo. Lo siento mucho, chicos. Se me ha olvidado la voz. Vamos a disculparnos. Que se le ha pasado. Amistosa. Quejarse de tener el peor día de la historia. Oye, que es que te quería contar. Es que he tenido el peor día de mi vida, ¿vale? En plan, son las 8.58 de la mañana. Pero te quería pedir perdón. Estoy como una cabra. Encima tengo que trabajar. O sea, todo mal en mi vida. Y la señora concha en plan. Mira, que no quiero saber nada de tu vida. Que me cuentes con hacer fotos. Pues nada. ¿Hacer sin fotos? Claro que sí. Venga, Mara. Ven aquí. Ven a tu puesto de trabajo. Vente aquí. Y si colocamos la camarita, está aquí. Voy a probar si esta cámara nos sirve para cumplir la misión del trabajo. Vale, ven aquí. Ven aquí. Y me voy a decirte que... Uy, ¿a dónde va? Que estaba yo eligiendo aquí lo que quería hacer. Vale, mira. Esa pose que está haciendo voy a intentar sacarla en una foto. Y vamos a ver si funciona eso. Ya se ha quitado la pose. Es que es más tonta, mi niña. A ver, hija. Saco yo una foto de esto. Es que yo quiero que salgan las cunas. Mira, vamos a sacar una foto. Una foto artística. Vamos a ponerlo en blanco y negro. Así. Así. Y vamos a darle a esto... Yo qué sé. Vamos a ponerle un buen titular. ¿Habrá servido? No, no sirve. ¡Ah! Qué maravilla más mierda. Vale, gritar. No, no vas a gritar. Vas a coger tu cámara de fotos. La guardar aquí. Y vas a hacer foto. No puedo. Es que no sirve esa cámara. Pues esta. Hacerse autofoto. Trabaja haciendo ese foto. Uh, te miro y te meto un puñetazo. Cuidado conmigo que soy la bracha más chunga del barrio. Literal. Es capaz de un bocado y un puñetazo a la misma vez. Súper chunga. Socorro con ella. He sacado cuatro fotos. No sirve. Has encontrado algo con potencia para impresiones. Usa el teléfono para localizar. Y usa la interacción fotografía e impresión. Y captura el momento. Ostras, tú. ¿Qué es con él? Fotografía e impresión. Eso. Tu fotografía. El que ya veremos. Eso lo descubriremos después. Ay, mira. Ven aquí. Corre. Hazle una foto a esa impresión. Ya verás la gente que bien te comprende. Foto a la basura. Claro que sí. Mira, ven aquí. Mira, ven aquí. Foto a la señora Concha también. Esto todo en plan artístico, eh. No os preocupéis. Foto, Concha, foto. Muy bien. Eh, amiga. Mira, ven aquí también. Mira, vente aquí. Ahí. Venga. Y fotografía e impresión. Porque jamás ya dónde vives. Anda, que le hace una foto a la carretera. Anda, ven aquí. Ahora es fotografía e impresión. Qué maravilla de sitio donde vive, eh. No lo aprecio lo suficiente. Uh, ya hemos trabajado. Qué bien se trabaja así, la verdad. Ya han dejado el correo. Ay, Dios mío. Las facturas me quieren morir. Oye, ¿y tú no te pones de parto, amiga? Vamos a ir a pagar las facturas. Ah, bueno. Lo podemos hacer desde el móvil. Siempre se... 12.000. 12.274. Un nuevo comentario en Instagram. Que quiero verlo. Que es que esto me hace mucha ilusión. Uh, espérate. A ver, que tenemos un nuevo comentario. Deliberty Lee. Y ese... Ah, no. Del Vogue Magazine. Ay, del Vogue. Del Vogue. ¿Qué nos han dicho? View comments. Hello. Ay, ay. Espérate. Verás tú que lo he borrado. View comments. Hello. We like your feed. We hope we go collaborate with you someday. Oh my God. Oh my God. Respond. Vamos a resp... Oh, thank you. Es que ya es mi lingüe. I will like collaborate. Ole. Bebé. Yo qué sé. Cosa que pasa. Ahí estaríamos. Oye, ¿y tú qué te ha pasado? Que te he visto antes malamente. Embarazada de parto. Llegó la hora. Que se ha puesto de parto. Y no nos avisa. Pero si no, no se ha salido nada aquí, ¿no? Ay. Que sí que se ha puesto de parto. Y se sienta. Ella aquí sentadita, ¿eh? Jugando. All my sins kingdom. A ver, amiga. Que estás de parto. Yo no sé si te ha dado cuenta, Vara. Por favor. Venga. Corre. Sube. Da a luz. A ver si dando a luz se le pasa el cabreo. Ay, chicos. Que viene el primer parto. Qué ilusión. A ver. Chan, 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 chan. Vendrá uno. Yo creo que va a venir uno, ¿no? Yo creo que va a venir uno solamente. Flow 2000. Hasta dando a luz. Un momento. Es que necesito... Ay. Es un niño. Ay, es un niño. Es un niño. Vamos a llamarle. Voy a quedar sin ideas, chicos. Ya sabéis lo que se viene, ¿no? Dejadme en los comentarios. Un comentario con un nombre por persona. No me volváis la cabeza. Majara, por favor, os lo pido. Un comentario por persona con un comentario con un nombre. O sea, un nombre por persona. Please. Como alguien se repita, no le hago caso, ¿eh? Vengo con amenazas y pienso cumplirlas. Y ahora vamos a ponerle un nombre random. Borja Cés. Nos sirve. Una niña. Ay. Una niña se va a llamar Paula. Ay. Otra niña. Otra niña. Que se va a llamar Barbie. Así. Barbie Cés. Ole. Ole. Tiriti. Y además... Oye, falta un bebé ahí, ¿eh? Ay, que tiene brazos. Ay. Ay, mírala. Si parece una bebé ella. ¿Cómo va a caer más bebé si parece ella la bebé? Bueno. Qué bonito. Ya empiezan. Ya empiezan. Dar de comer. Un momento. Un momento. Antes de que se líe. Contratar un servicio. Contratar una niñera regular. Un momento, hijos. ¿Qué tengo que hacer para que vosotros no muráis? Porque yo no estoy capaz de haceros como vosotros. O sea, no estoy capaz de que sobreviváis conmigo. Aquí viene la mayordoma. Menos mal. Hasta donde yo sé. Podría contratar a más de una canguro. Pero no me sale la opción. Entonces no tengo muy claro cómo va a ser. Pero bueno, chicos. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Porque hoy lo vamos a dejar por aquí. Que estaba ya dando de el biberón. ¿Vale? Así que, chicos. ¿Qué os ha parecido? En el próximo capítulo voy a intentar ir a por Torne. O a por Marcus. Ya vemos. Así que pensar nombres. Un nombre por persona. Y ya está. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis. Dejadme vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.